Buenas noches Algo que pocas veces ha ocurrido en el caso venezolano, que sabemos que esto es bipartidista y ahora acaba de salir de una reunión con el congresista Alvio Cires, entiendo que uno de los primeros que se ha solidarizado con esta causa. Hay varias cosas que puntualizar, la relevancia para que se lo comunique el pueblo de Venezuela sobre este encuentro con el partido demócrata, al igual que le hemos recibido el apoyo de los republicanos. Bueno, yo creo que lo que destacamos, Carla, es que este esfuerzo que se está haciendo de los Estados Unidos es un esfuerzo bipartidista. Están tanto los republicanos, que es el partido de la administración de Trump, y están también los demócratas. Y por primera vez vemos cómo los dos partidos de Estados Unidos principales se han unido a ayudar o a dar soporte a la lucha que se está dando en Venezuela. Porque lo hemos dicho muy claro acá, que esto es una lucha entre el mundo libre y la dictadura de Nicolás Maduro, entre la democracia y la libertad. Entonces los países tienen que ponerse de un lado, y así se han puesto los republicanos y los demócratas. Y esto lo que manda es un mensaje claro, que la lucha que se está dando, que estamos dando en Venezuela, liderada por venezolanos, está siendo apoyada de manera universal por las democracias del mundo. Y particularmente acá, que vemos que está unido el Congreso de los Estados Unidos, la administración de Trump, apoyando lo que está haciendo el pueblo de Venezuela. Hay varias cosas. Sobre la ayuda humanitaria, hay varias dudas. Para que me lo explique como lo conversamos esta mañana, usted dice que hay varios pasos. El primer paso es el acopio, y luego vendría la logística para que ingrese esa ayuda al territorio venezolano. Hay un poco de desesperación dentro de los venezolanos, pensando que esto es en horas, en dos días, que es hoy. ¿Qué les podemos decir con respecto al proceso que esto lleva para que se pueda ejecutar? Bueno, esto ha sido una de las prioridades que ha tenido el presidente Interino Guaidó, ha sido una de nuestras prioridades afuera. Hemos buscado crear una coalición internacional que ayude a liberar a Venezuela, pero también que exprese solidaridad a través de la ayuda humanitaria. Ya estamos recibiendo los primeros envíos de comida y medicina, lo está haciendo Estados Unidos, luego se están sumando ya otros países también. Pero por ahora los centros de acopio, la frontera. Los centros de acopio lo estamos haciendo ahorita en Colombia, en Cúcuta, y estamos en ese proceso de acumular tanto las comidas como la medicina que se está enviando. Y luego toca ahora la otra fase, que es la que comentamos, bueno, cuándo va a ingresar, quién la va a ingresar y de qué manera. Y yo creo que aquí tomamos la oportunidad para mandar un mensaje a los militares, que tienen que decir de qué lado están, Carla, porque al final del día ellos están allí. Nosotros les hemos pedido que asuman la posición constitucional de defender a la democracia y ellos tendrán que decidir de qué lado están. Si del lado de la dictadura de Nicolás Maduro, que no va para ningún lado, o del lado del futuro, del lado de la Venezuela que estamos soñando, del lado del pueblo que necesita esa comida y esa medicina. Lo que pasa es que aunque la dictadura no tenga autoridad, no sea gobierno, bloquearon la autopista, no sé si lo vieron, para que no ingrese la ayuda humanitaria. Y además le están dando como el mensaje a la población de que si no se echa para atrás el gobierno de los Estados Unidos con las sanciones, nosotros no vamos a permitir que ingrese la ayuda. ¿Cómo recordarle al pueblo de Venezuela que el control de toda esta situación está del lado del gobierno de transición? Es que ya lo estamos viendo, tú lo has dicho, ¿quién está haciendo el bloqueo y quién está impidiendo que se ayude al pueblo? Maduro. ¿Quién generó esta crisis? Maduro. ¿Quién es la peor sanción que tiene Venezuela en este momento? Maduro. De manera que esto más bien lo que viene a confirmar es que a Maduro no le importa el pueblo ni la gente, esa comida, esa medicina la necesita la gente. Ah, claro, a él no le importa porque él no la necesita, porque él tiene todos los privilegios del poder, porque sus hijos están afuera, porque su familia está afuera o si no tienen la comida de otras partes. Entonces ellos sí mantienen sus privilegios y no me importa el pueblo. Esto es lo que desnuda más bien que a Maduro no le importa nada, sino mantenerse en el poder junto a los cubanos para mantener sus privilegios y hace este tipo de acciones para precisamente perjudicar al pueblo. Entonces estamos viendo que la peor sanción la está haciendo Maduro. El bloqueo, quien lo está haciendo es Maduro, que impide que esa comida y esa medicina llegue a Venezuela. ¿Cómo deben tomarse a Venezuela las palabras de Diosdado Cabello convocando a un proceso para renovar la Asamblea Nacional? Es decir, desconociendo su legitimidad, la legitimidad como la única institución en este momento vigente y reconocida por el mundo en Venezuela. ¿Cómo deben tomarse esas aseveraciones o todo lo que intente el régimen a partir de este momento? Mira, Maduro es un dictador, Maduro no tiene ninguna legitimidad, ni hablar de Cabello, ni hablar de la Asamblea Nacional. Eso es como si no existiera. Ahorita el único órgano legítimo que existe en Venezuela, reconocido por los venezolanos y a nivel internacional, es la Asamblea Nacional. Y lo que nosotros estamos planteando es el camino constitucional. Al no tener presidente, quien asume es el presidente interino Juan Guaidó por ser presidente de la Asamblea Nacional para llamar a elecciones y conducir esa transición. Y ese es el apoyo que nosotros hemos pedido a nivel internacional. Así que lo que está diciendo Cabello simplemente no tiene ni sentido, no tiene ninguna vigencia. Y por supuesto lo que están haciendo es ver cómo mantienen sus privilegios y lo que están haciendo es profundizar la crisis. Yo creo que nadie los toma en serio. Y yo creo que más bien esto lo que tiene que reafirmar es nuestro compromiso de continuar nuestra presión. Yo creo que Venezuela está preparada para un cambio. Es el momento, es el momento de hacerlo ahora y de continuar nuestra lucha hasta lograrlo. Le planteábamos al embajador Tarre Briseño esta mañana que el pueblo de Venezuela está en este momento como empezando a desinflarse. Es como que si no es expedito y no ocurren horas, entonces la gente siente que está fallando el plan. Entonces, ¿cómo recordarle a los venezolanos? Lo decía el embajador. No es que hay que ser pacientes, sino que debemos ser impacientes y continuar en esta lucha. Es lo que estoy diciendo, exactamente. Es lo que estoy diciendo. O sea, tenemos una gran oportunidad que no la podemos perder y que más bien es todo lo contrario. Es el momento de aumentar la presión hasta alcanzarla a los tres niveles que le hemos hecho. A nivel de calle, domésticamente en Venezuela, con la institucionalidad de la Asamblea y a nivel internacional. Y en todos los sectores. Y fíjate que yo creo que todo lo contrario. Yo creo que la gente más bien sabe que hay una lucha al final del túnel. Sabe que está cerca porque el pueblo de Venezuela no es tonto. Y tiene algo más fuerte, que es la esperanza. Es decir, mira lo que podemos hacer si cambiamos. Mira la ayuda humanitaria que puede llegar. Mira cómo podemos recuperar económicamente el país. Ellos saben ya que Maduro no conduce a nada, sino al desastre. Y fíjate cómo me tocó hoy tener el encuentro con el Caribe. Con el canciller de Haití. Estuve con el canciller de Haití y me senté y cancelé todas las reuniones que tenía Carla. Y pude hacer el encuentro con el canciller. Porque para nosotros eso tiene un efecto muy importante y muy digno. El coraje que tuvo el presidente Moisés para reconocer a Juan Guaidó. Porque todos sabemos la presión que ha ejercido la dictadura frente al Caribe. Y para nosotros eso tiene un reconocimiento importante de coraje de la posición que han asumido. Y le he dicho, Maduro no le garantiza nada. Ni petróleo porque aquí se ha caído la producción petrolera. Y mucho menos ningún tipo de refinanciamiento de deuda. La única forma de que a Haití le vaya bien es si a Venezuela le va bien. Y nosotros siempre hemos dicho que esa solidaridad con el Caribe comenzó desde el Pacto de San José. Ese pacto energético como política de Estado. Y nosotros estamos de acuerdo en mantener nuestra política de Estado de solidaridad. Entendiendo la situación que estamos en el marco de nuestras posibilidades. Pero sí con unas relaciones de mutuo respeto y de mutua colaboración. Y yo le dije, todas las oportunidades que vamos a generar nosotros va a impactar a Haití. Va a impactar al Caribe. Y que es el momento que el Caribe vea de qué lado quiere estar. Y creo que Haití, en el caso de Haití, su presidente, han hecho la decisión acertada. Porque dice, estamos con el pueblo, estamos con la democracia. Y estamos respaldando al presidente interino Guaidó. Ahí está nuestra fortaleza. Entonces, más bien yo veo signos muy positivos que nos tienen que llevar a nosotros a decir, estamos ganando esta lucha, la vamos a ganar y cada día estamos más cerca. Así que es el momento de ser más impaciente para que eso llegue más rápido. Una última cosa. Con respecto al control de los recursos para que Nicolás Maduro no pueda apropiarse de ellos. ¿Ha funcionado? De hecho, la Asamblea Nacional menciona el caso de la supuesta transferencia que se quería intentar del Novo, de Lisboa hasta Uruguay. Entonces, el gobierno de transición podría decirle a los venezolanos que sí tienen el control para que Nicolás Maduro no siga malversando el patrimonio nacional. Bueno, totalmente. Y esto ha sido prioridad nuestra también en esta parte. En dos niveles. Uno, para proteger los activos. Que es lo que hemos venido haciendo ahorita. Diciendo, esta es una dictadura. No le hagan caso a la dictadura. Aquí hay un nuevo gobierno. No pueden recibir instrucciones de la dictadura, sino del nuevo gobierno. Entonces, eso es lo que nos permite proteger y congelar para que no puedan mover nada. Esa es la idea. Y luego, la segunda fase, que queremos hacer el control progresivo, ordenado, siguiendo las leyes de esos activos para preservarlos para el proceso de recuperación. Entonces, digamos, estamos allí haciendo eso para que todo eso se congele, para que podamos tener control político y ellos no puedan venir a cambiar las cosas o a mover cuentas o a controlar la empresa. Entonces, nosotros protegerla para que cuando sumamos plenamente la transición, lo preservemos para ponerla al servicio a los venezolanos. Una última cosa. Nicolás Maduro reconoció a Juan Guaidó. En las más recientes declaraciones dijo que él tenía 30 días para convocar un proceso de elección. Es decir, que si reconoce que Guaidó, el presidente Guaidó, tiene 30 días, significa que lo está considerando un presidente de transición, un presidente interino. ¿Esto qué indica? ¿Confusión, ganas de seguir negociando? Porque el embajador Julio Borges decía que varias embajadas le habían notificado que él estaba buscando refugio en otro país. ¿O lo traicionó el subconsciente? Bueno, yo creo que esto lo que nos manda son señales de que estamos en el camino correcto, que subestimaron al pueblo de Venezuela, que subestimaron al liderazgo de Juan Guaidó, que subestimaron a la comunidad internacional. Y ahí están los resultados. Y como tú muy bien dices, ese reconocimiento no solo al presidente interino, es el reconocimiento al artículo 233 de la Constitución que nosotros hemos aplicado. Y que es el que hemos dicho que queremos hacer cumplir y respetar a plenitud. Y que para que eso se active, necesitamos que cese la usurpación de Nicolás Maduro para poder asumirlo a plenitud y convocar a elecciones. Y ese es el apoyo que hemos pedido a la comunidad internacional. Muchas gracias, embajador. Siguen las reuniones y BTV Miami con nuestros representantes del gobierno interino aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Washington. Vámonos a ir a la pausa. En la parte final también conversó con Bob Menéndez del Partido Demócrata. Ya supimos lo que dijo el presidente Donald Trump. O sea, prácticamente, Maduro no te vista que no vas, tú estás para afuera. El presidente de Venezuela es Juan Guaidó. Pero tiene el mismo pollo de los demócratas, tan entusiasta. Ya venimos.